En las horas de la mañana en el barrio La Sierra, la Policía Metropolitana desplegó un operativo para dar captura a Jason Emir Velázquez, quien en repetidas ocasiones había oído de las autoridades. En el día de hoy, sobre las 6 y 15 de la mañana, dio la captura de un individuo, quien se llama Jason Emir Velázquez Pino, conocido como alias El Rolo. Este sujeto, el pasado 31 de octubre del año anterior, se fugó de la cárcel de Pedregal, cuando había sido capturado previamente por la Policía Nacional en el desmantelamiento de una estructura delincuencial de la sierra. Alias El Rolo, tenía dos condenas en su contra, una de 37 y otra de 50 años en el momento de la captura. Se le fue hallada un arma de fuego. Este sujeto tiene dos condenas proferidas por los despachos judiciales, el juzgado cuarto penal del circuito de Medellín y el juzgado 12 penal del circuito, respectivamente en cada uno de ellos de 37 a 50 años de prisión por los delitos de homicidios y lesiones personales. Este delincuente tenía sumando alrededor de 90 hombres armados y una red de colaboradores de 70 personas, siendo el máximo cabecilla de la banda La Sierra.